Mujer bonita. Me hace un millonario, necesita levantarse un gato de la calle. Tengo tanta cara de ruso que cada vez que me sube un taxi me lleva directamente a 11 y me hace descuento. Estoy muy feliz con mi trabajo, muy feliz con mi vida y no me importa si eso no es gracioso. Yo no sirvo para presentar un producto. Yo necesito un cargo de menos exposición, no sé, algo... No coincido, para mí lo que a lo mejor te falta es soltarte un poco con más frescura. Seguí yéndolo de Lucas porque eso te va a ayudar un montón, vas a ver. Bienaventurados los tímidos, porque esos serán comediantes. Te quería preguntar si vos no tenés unos minutos para charlar o comer algo. No. No, no. No suelo cenar con alumna. Soy licenciada en ciencia de la comunicación y doctora de marketing. Tengo un máster hecho en humildad en la Universidad de Michigan. Soy community manager en public relations y también tengo un periposo en Arlingham. Y no necesito de nadie, ¿ok? Te abrí un face. ¿Cómo? Yo soy licenciada en marketing y vos sos un gran artista desconocido. Yo soy muy sencillo. Dejá que la gente te conozca. Yo no puedo creer que me haya citado en un bar para hacerme un planteo por un me gusta que le puse una foto. Era un gato entangado. Todos sabemos lo que nos pasa cuando nos... ...enconchamos. Tenemos que llevar a cabo la bomba. Si estás viendo este video... ...es porque ya no nos vamos a volver a ver. ¡Subieron la bomba a internet! El nuevo video de Lucas. Lucas y Guadalupe. Cuidado con los mediáticos. Dejala ir. Enterrala. Esta discusión era de dos. Entre ella y yo. Ella y yo. Entra y ataca. No mires. Estamos bien, Guadalupe. Estamos bien.